Mientras Alejandro Nieves se encuentra postrado en una cama y a punto de perder una pierna, luego de ser arrollado según él por el padre de Silvestre Dangón, William Dangón, este manifiesta lo siguiente. Entonces ellos, el abogado, y ellos dicen que hay que entenderlo porque él está sufriendo una crisis de nervios, que él está esto, si él está enfermo, él lo estaría mucho antes de este accidente. ¿Ve? Que no vayan a agarrarse ahorita de que él se enfermó a raíz de mi accidente, porque él lleva procesos médicos mucho antes de este accidente, ¿oyó? Y bueno, el abogado pues ayer me dijo que empalmara eso de abogado a abogado. Le dije sí, porque el señor William... No, que tienen que llevárselo, a él se lo llevan los fines de semana para su finca, para Urumita, y lo traen los lunes porque está sufriendo mucho a raíz de esto. Pero curiosamente el palomo no va con una línea y se le ve volando en los conciertos de Silvestre. ¡Llegó el raspa y listo! Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo, y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El fuego que te hará cumplir tus sueños.